Es un gusto saludarle en su noticiero MP al instante, soy Madailanda Verde, a continuación le presentamos las noticias destacadas del día. Estos son los titulares. Ministerio Público coordinó captura de extraditable número 6. Fiscalía logró condena de prisión contra Marco Papa por violencia contra la mujer. Mujer fue enviada a juicio por delitos relacionados con violación, abuso sexual y pornografía infantil. El Ministerio Público coordinó en Zona 1 de Huehuetenango la aprehensión de Eder Malfre Rivas Matías, alias Oso, quien es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos relacionados al narcotráfico. Según la investigación, Rivas Matías es miembro activo de una organización de tráfico de drogas operando a través del Sur, Centro y Norteamérica para importar cocaína hacia los Estados Unidos desde el año 2013 hasta junio del año 2020. La Fiscalía de la Mujer logró que se dictara sentencia condenatoria de cinco años de prisión inconmutables en contra de Marco Pablo Papa por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. El Tribunal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer dio valor probatorio a la evidencia presentada por la Fiscalía, que además decretó como reparación digna una disculpa pública a favor de la víctima. La Fiscalía contra la Trata de Personas a través de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en línea logró que Iris Magalí Ajín Méndez sea enviada a juicio por siete delitos, entre ellos trata de personas, producción, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, exhibicionismo sexual, violación y agresión sexual, todos con circunstancias agravantes o con circunstancias especiales de agravación. Ajín Méndez fue detenida en operativo realizado el 27 de octubre de 2021, luego de denuncia en la que se les indicaba que, laburando como niñera, compartía material pornográfico y de abuso sexual infantil en redes sociales de dos infantes bajo su cuidado, hechos sucedidos en la ciudad capital.